El Consejo Cantonal de Coordinación Institucional y el Subsistema Local de Protección de la Niñez y Adolescencia, el Cantón de Osa, realizaron la Feria de Derechos del Adolescente en el Liceo de Finca de la Juela. Se impartieron diferentes talleres. Los temas fueron uso de redes sociales y bullying, métodos anticonceptivos, relaciones impropias, violencia en el noviazgo, cambio climático y salud mental. Y las actividades físicas estaban orientadas al trabajo en equipo. Para esta actividad se contó con el apoyo de la directora y profesores del Centro Educativo. Este tipo de actividades se llevan a cabo con el objetivo de sensibilizar a los niños y jóvenes en sus derechos y responsabilidades. El subsistema está conformado por diferentes instituciones.